Nosotros les decimos que estamos con ellos, que respetamos a los hombres y mujeres que se juegan su vida y que cumplen órdenes y que si alguien tiene que pagar serán los políticos, pero no nuestros guardias ni nuestros policías que bastante hacen para defender nuestras fronteras sin los medios antidisturbios que los políticos no les dejan usar y que desde Bruselas se miran con sospecha. Porque esto es lo que se utiliza para saltar la valla y esto es lo que después se utiliza para agredir a nuestros guardias, a los que se les obliga al combate cuerpo a cuerpo y se les prohíbe el uso de material antidisturbios. Han tenido que soportar, y lo sabéis todos bien, lanzamiento de ácidos, de heces. Han sido utilizados objetos punzantes para atacarles. Y aquí lo más importante es defender la unidad nacional, defender la soberanía de los españoles, defender nuestras fronteras y defender inmediatamente los intereses legítimos de los españoles que son los dueños de España.